Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy no vamos a probar ninguna demo sino vamos a jugar ya el juego definitivo de Archeogen, un videojuego latinoamericano por supuesto hecho en Brasil y estrenado hace poco el 17 de mayo del 2024 recordemos quienes son sus desarrolladores, Gagonfe que fue uno de los que nombramos en su momento pero al parecer esto se actualizó y alguien más también aparece como desarrollador del videojuego y es Hugo B. Designer esto creo que no es necesario hablar de que se trata esto Archeogen no? o bueno no se si les parece dice se levanta y se quita el sombrero, los misterios del desierto te esperan, explora exuberantes biomas usa tu confiable látigo para extraer los poderes místicos de las flores silvestres y recolecta gemas raras en este dinámico juego de plataformas de precisión descubre maravillas arqueológicas y conviértete en una leyenda este juego lo estábamos esperando hace rato pero como les digo ya no vamos a jugar la demo este es el juego y hoy vamos a probarlo a ver que cosas diferentes tiene a la demo que en algún momento jugamos entonces vamos a empezar Archeogen eso si les digo el juego pues está en portugués y en inglés lamentablemente no podemos jugar en otra en otro idioma pero eso nos va a impedir disfrutarlo en que llego en una bici y ahora porque estamos todos barbudos así no era antes dice ah Vicky no se va a ir en bicicleta no sé por este camino fue tan largo algo así como de fue demasiado largo el camino pero aquí no hay nada las aventuras arqueológicas de Luis empieza bueno pues este es nuestro personaje noto como cierta no sé si una respuesta un poco lenta del personaje listo ahora sí ahora sí ya noto velocidad claro ok ya noto noto la diferencia ya las cosas cambian ya se siente con mayor velocidad nuestro ay dios mío ya empecé matándome lo chévere de Archeogen es precisamente eso cuando tú quedas en una zona de la pantalla antes de que cambie de pantalla y si quedas volando él llega volando al otro lado bueno aquí si todavía se confunde con el entorno esa pequeña piedra que tiene aquí bueno aquí es súper fácil algo que sí hay que aprovechar en Archeogen es precisamente eso lo de los bordes o sea si no los usamos bien él puede quedar atrapado en la en el hecho de de que no puede saltar si por ejemplo siempre toca aprovechar eso lo del salto porque si quedan los bordes precisamente pasa lo que ahorita acaban de ver hay que saber saltar con Archeogen oh ya me maté a mí me parece un juego muy bonito ¿no? primero porque es pixel art tiene unas mecánicas muy bonitas muy interesantes muy plataformero con una onda muy ¿cómo decirles? una onda muy de o sea seamos sinceros ¿no? de una onda muy de Indiana Jones listo RT para sacar el látigo ay hijo de pucha no ¿cómo es la cosa? ah uno con ah ya entendí con eso utilizo el poder para colgarme en lugares no 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 pero quiero ir a coger eso ay que no ah porque no lo alcanza a agarrar siento que no ah ya sé como es sal y salto en el aire ¿no? ahí ah miren fácil salto en el aire y ahí se utilizo el poder eso tan bruto yo porque no agarra la medallita no no la agarró solo la quedó ahí ah sí 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 la agarró y aquí por ejemplo puedo hacer esto eso así debía ser ¿y esto qué? primer logro completa el prólogo dice ese es el primer logro ok parece que tenemos que coleccionar todas esas estrellas y todos esos como elementos bueno cuatro veces morí una gema de una y el objeto que tenía que obtener ahora tengo que obtener diez cristales pues obviamente morirme cero veces y obtener un objeto que es el objeto final vamos a abogar ese mapa ok ¿estos son chuzos? no esos no me hacen daño ¿y aquí qué? ¿y esto qué? ¿esto qué tiene? ¿esto no tiene sentido? ¡ay! Dios mío que me caigo es que es de mucha ¿y aquí qué? ¿se supone que debo saltar de un lado para otro? ¡ay! ¿o fue ahí? ¡no! se supone que la idea del juego no es morir tantas veces pero pues ya me he muerto ¡ay! y allá arriba ¿qué hay? ¡ay! mi gemita mi gemita esa va listo sigámosle el juego también te 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 tiene lugares como se cree y aquí ¿cómo se supone que la voy a agarrar? ¡ah! muriéndome 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 más bien es la única forma de agarrarla ¡ay! ¿no? ¿y entonces? ¡ya! ¡ya! ya sé cómo ¡ah! no, no, no ya sé cómo ¡ay! ¡no! o sea no puedo agarrarla y morir sino tengo que agarrarla y seguir vivo para que valga la pena la eso así así es como se agarran ¡eh! somos unos duros ¡ay! y ahora ¡ah! ya sé cómo a ver miren cómo es bueno por lo menos ya ahora sí ya la agarré eso así era muy plataformero siento que el juego lo que le falta todavía pienso yo es distinguir un poquito más resaltar mucho más las plataformas con las que podemos interactuar y lo que no podemos interactuar del entorno pienso yo ¡uy! ¡qué chévere! está así en un solo intento lo logramos tiene su estrategia porque te pide que seas estratégico a la hora de ¡ah! ya recuerdo este mapa ya lo recuerdo muy 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 bien recuerdo que me tenía que quedar suspendido aquí y después volver a montarme ¡uy! ¡hue pucha! eso así así es como debe ser ¿y aquí cómo era? ¡ah! aquí sí es solo correr ¿no? pero tengo que saltar para que me demore más esa vaina y aquí es ¿cómo es? ¡ah! no aquí sí es más fácil porque es llegar a la mitad y en la mitad salto y vuelvo ¡ah! aquí vuelvo y salto y salto 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 ¿y aquí cómo es? ¡ay Dios mío! ¿y aquí cómo es? ¿en serio? esto no tiene sentido este no tiene sentido no entiendo aquí cómo lo voy a hacer no tiene sentido ¿qué tendré que hacer yo ahí? porque el poder no lo tengo no no ¿sabes que tengo que coger algo más? no hay algo que me dice que aquí ¡ah! ya se entendí tengo que quedarme atrapado en ese hueco ¡ah! ¡pamá! no Dios mío así es lo que tenía que hacer ok entendido y comprendido esa era ¡pamá! tremendo o sea hay que usar mucho la lógica en el juego para entender bien ¡ah! ¡ah! maté ¡hijo de pucha! es muy difícil aquí ¡no! me jodis ¡ah! caramba a ver ahí ya ¡no! ahí tengo es que como que rebotar y ahí sí caer sobre ese ¡ay! ¡hijo de puchis! a ver ya me he muerto como más de 10 veces yo creo mire así así es como debo caer en este ¡ay! ¡no! no me impulse bien ¡ay! ¿qué pasó con el impulso ahí? ¡ay! caiga 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 eso eso es lo que quiero aquí sí no me acuerdo cómo es creo que me voy a parar sobre ese borde y saltar pues no estoy tan seguro ¡ay! eso es lo que voy a hacer ¡ay! complicadísimo ¿y aquí qué? ¿sí? ¡ah! no tengo que usarla para ¡no! para arriba pendejo por acá hay algo espere no ¡ah! pero sí 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 allá allá arriba hay algo allá arriba hay algo si se dan cuenta sí allá está la gema allá está la gema cómo hacer eso cómo hacer eso a ver ¡no! 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 ¡ay! ¡no! vamos ¿de qué podemos? a ver no le agarro el tiro no le agarro el tiro pero sé que sí lo estoy haciendo bien ¡no! y ahora lo hice muy bueno pues sigámosle por acá de todas formas ¿y esto para qué es entonces? hay acá hay otra gema ya sí la puedo agarrar ¡no! no no puede ser! no está tan fácil ¡No! ¡Esa era! Así era Listo, van tres gemas Se me queda una, obviamente Por ahí hay algo ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo pasar? No entiendo ¿Hay unos chuzos o qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! Son chuzos, yo pensé que ¡Ay! ¡Caramba! ¿Pero yo cómo voy a llegar hasta allá? ¿Cómo se supone? ¿Qué pasa? ¡Uy! Ya sé, ya me sé esto Ya sé cómo Ya recuerdo bien cómo era esto ¡Uy! Esta vaina es re difícil Yo recuerdo este nivel ¡Uy! Todo lo que bregué para Para subir ¡Y! ¡No! Yo recuerdo esta vaina Cómo me hizo sufrir ¡Ah! Estuvo buena Ahí era Ahí era ¡Eso! Y ahora esta llave ¿Qué? No puedo llegar hasta ella Así como así Creo que tengo que ir por Por eso Y ahí sí Listo, ahora sí ¿Aquí qué? Uy, algo Me dice que ¡Ay! ¿Y allá arriba qué hay? ¡No! ¡Bruto! ¡No! ¡Bruto! Eso era lo que queríamos ¡Ay! Dios mío Que se cae Allá no sé si eso era una caída caída O realmente allá abajo hay algo ¿Y aquí qué? Aquí me muestra como si No se podía pasar Entonces Debo caerme No sé Hay algo que no No me convence A ver ¿Será que es que acá arriba hay algo? No Entonces Si debía caerme No Sí O sea Sí debía caerme Pero debía saber Cómo caerme No Jueve pucha Sí Sí recuerdo que Mejoraron bastante Los mapas En ese sentido Ah sí La llavecita es para poder abrir estos lugares Por ejemplo ¿Y aquí qué? ¿Cómo se supone que yo voy a llegar allá? Según ellos No puedo llegar allá Es imposible No entiendo cómo se supone que yo llegué allá Sí Puede ser de pronto con una flor Claro Pero ¿Y cómo? Eso no tiene sentido Ah no mentira Sí Sí tiene sentido Ah Ya 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 entendí cómo Entendí cómo Sí 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 toca con la flor Pero Claro Esa vaina Sí era Por acá arriba hay algo Ah no No mentiras Oye Una casita Creo que esto sí lo recuerdo en el juego Mamá ¿Qué estás haciendo aquí? Sí la mamá De él Oh El pequeño Luis No esperaba encontrarte aquí No esperaba encontrarte aquí Quiero que nos encontráramos aquí Hijo Yo podría decir lo mismo Bien querido Yo solo Vi algunas flores especiales Que al parecer tienen un aspecto místico No sé qué es lo que decía ahí Bueno no está explicando como algo Yo estoy intentando Colpetar mi colección arqueológica Hablando de eso Yo tengo algo que mostrarte Algo así Espera hijo Espera hijo Desde Desde Que tú ya Estabas listo Para explorar esta área Eh Pienso que ¿Qué? Algo de alrededor de aquí Dice Ok ok O sea Vamos a tener que ayudarle a la mamá En algo ¿no? Sí Si yo encuentro Sí Algo Algo para la mamá Una pequeña Flor Ok Tenemos que ayudarle a la mamá Encontrar unas flores ¿Sí? Bueno Una misión secundaria En un juego Plataformero Curioso ¿no? Bueno Aquí Se puso la cosa más difícil Porque ¿Cómo se supone que yo voy a Allá ¡Ay! Ay Dios mío Eso sí me dio risa Es que voy y me Me estrello con lo que Ay Este bruto O sea De verdad Espere Espere ¿Y aquí qué? Ya pasamos al otro lado ¿Y aquí qué? ¿Tenemos que dejarnos caer? Así que sí Uy Yo me acuerdo Este nivel Dios mío Qué cosa tan Difícil No mentira No era así ¿Cómo es que era la cosa? Así Exactamente Era así Hay que Ya recuerdo Lo agarro desde acá Caigo Me impulso Salto Utilizo el poder Y vuelvo Y lo agarro ¡No! ¿Por qué se cae? A ver ¡No! Lo lancé mal Porque necesito conseguir la llave Para poder llegar allá arriba ¡No! Me quedé atrapado otra vez Huevis ¡Ay! Y ahí ahora Para conseguirla Esta Ah puedo hacerlo aquí Ah ya me conseguí el poder Tengo que ir despacio Porque yo no sé Qué me espera abajo Ah no Súper fácil Y ahora para subir A mí más técnica ¡Ay! No No puedo saltar allá Con los chuzos Si no me chuzo Eso Tocaba ¡Ay! Dios mío Y ahora Así ¡Esa vaina! Así es como si hace ¡Uy! Este Yo me acuerdo este nivel Fue lo más duro Que me tocó jugar aquí Recuerdo que bregué bastante ¡Ay! Dios mío Si lo recuerdo ¡No! ¿Qué iba a hacer? ¡Ay! No Espera Es que tengo que tener La paciencia suficiente Para Esperar ¡Ay! Lo hice mal Era hacia el lado Pero ya Ya lo entendí ¡No! 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 Se fue muy diagonal ¡Ahí! Eso era lo que yo Que necesitaba Y ahora ¡Madre! Pero aquí hay una No la puedo agarrar Esa flor ¿O sí? No Aquí no puedo Necesito una flor Ah sí Sí puedo Sí puedo agarrar El poder de la flor Y si yo salto Si lo puedo agarrar No No está tan fácil ¿Cómo podría yo saltar Hasta allá? Ah ya sé Cómo Así Y aquí Ya listo Ahora sí Y ahora Vuelvo y agarro una flor Y ya Esa vaina Y ahora no El poder de la flor Para Ah Y para pasar otra vez Por acá Ah ya sé cómo Ya sé cómo No Uy acá sí está difícil Porque acá ¡No! Ese es el punto Que yo me acuerdo Que me quedaba como difícil Poder Pasar exactamente En el huequito ahí Sin que me Y que me lastimara ¡Ahí es! Soy un crack Listo Perrillos Oiga pero No he vuelto a ver Gemitas ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Por qué no subí? Si eso era lo que buscaba Por acá Voy a ver una gema Esperen Esperen ¿Y esto qué? ¿Otra llave? Ah sí Ya sé Cómo es esta vaina Uy Qué cosa tan difícil Porque tengo que caer Recoger Y saltar Con la otra ¿Y ahora? ¿Cómo le hago? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Lo logré Sin tanta vaina ¿Y cómo caigo? Debo caer ¿No? Son dos llaves Y aquí ¿Cómo se supone Que es carambas? Ah ya me las pillé Uy no Pero qué vaina No No Este no está tan fácil No No era así Allá bobo Era coger La flor Y de ahí Saltar al otro lado Impulsar Con la otra flor Llegar al otro lado Y Dios mío Esto no es fácil No 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 está muy complicado No 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 Pero es que Ahí te voy a dar Tremendo salto Para poder Quedar en el aire No está tan fácil Y será indispensable Esa llave Y si me devuelvo A ver ¿Qué pasa si no Voy por esa llave? Y abajo También muestra Como si hubiera Una caída A ver ¿Qué hay por acá abajo? Otro camino También Son tres llaves ¿Verdad que Debo de verdad Agarrar las tres llaves? Pero es que Me pone unos retos Por ejemplo En esta Tengo que Caer Agarrarla Mire Mire eso Caer A ver ¿Cómo es? Caer No 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 está tan fácil No 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 comillas fácil digo entre comillas porque pp porque está flor o sino esta vaina listo será que con dos llaves será suficiente no sé algo me dice que no si son necesarias las tres pinches llaves y ahora no no pueden ser así de malvados conmigo entiéndanlo no pueden ser así de malvados conmigo este este es el más difícil de todos no como me hacen esto no pero si me sirve pasarme donde está la flor de arriba descansar ahí un poco y ahí sí saltar derecho a la otra no es mala idea en verdad creo que así lo podría hacer no piso a ver no es que eso era lo que yo quería hacer no no como logro esa llave no ahí es donde tengo que saber hacer el impulso no lo puedo hacer tan simple no es que me acercó mucho a las estas no era el diagonal era el diagonal era el diagonal no no puedo sustenerme de ahí no puedo sustenerme de ahí no 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 No, es que se cae muy No lo sé No sé cómo lograr esto realmente Está muy, muy, muy difícil No Uy, está complicado muchachos Lo veo comple, comple, comple Creo que este es el reto más difícil de arqueo llena hasta el momento Que me ha tocado No, ahí era ¡No! No, es que no puedo impulsar Me voy bien hacia allá No, amiguitos Difícil, difícil lo veo Así como más Miren, cuando ya quería hacerlo No No Eso Esto era lo que yo quería ¡Ay, Dios mío! Y ahora Dice que el igual no me voy a poder pasar de ahí Porque tengo que caer en esta plataforma de acá Y antes de que se caiga Saltar a la otra Utilizando el impulso Y esa se va a ir cayendo O sea que tengo que ¡Uy, no! ¡No! Ni siquiera así se puede Hasta tengo que ir en dirección hacia allá No, amiguitos Yo creo que por el momento lo voy a dejar así Esperando Esperando poder resolverlo Pero bueno, amigos Miren Esto es Arqueo Gem Un videojuego de verdad Para los amantes de las plataformas Bien, bien retadoras Aparte Creo que al juego Tú le puedes colocar Tipo Contador de tiempo O sea Speedrun Lo puedes speedrunar Lo puedes demostrar A tus amigos Las habilidades que tienes Para hacer este juego Limpiecito Rápido Efectivo Resolviendo todos los puzzles Realmente es grandioso Esto Además Estoy impresionado Porque Gagonfe Es el desarrollador de este juego Y por supuesto Con la compañía De Olvidé Perdón El nombre Perdón Esto Con la compañía De De Hugo B. Designer Pues hicieron este juegazo Que es increíble Obviamente Y les digo Yo No soy el mejor Para estos juegos Pero sí me gustan Obviamente Como se dan cuenta La curva de aprendizaje Tiene Tiene su Tiene Requiere su tiempo ¿No? No es como que De un momento a otro Se logre todo Esto Y por eso Por ejemplo Este nivel Que estoy haciendo Es súper difícil Voy a intentarlo Varias veces Posiblemente En el siguiente capítulo Se los mostraré Mientras tanto Quédense con lo que jugaron Así que les agradezco Mucho por haber jugado Este juego No olviden Darle like Comentar Suscribirse Y recuerden Apoyen los videojuegos Latinoamericanos Nos vemos en la próxima Amigos Gracias por ver el videojuegos